Necesito a este señor, compone mis dientes y me deja un buen sabor La respuesta es... El dentista Nos lavamos la cara Nos peinamos Agarramos la toalla Nos secamos las manos La tiramos, regresamos La tiramos, regresamos Nos ponemos el pantalón La camisa Sacudimos las pompis Y el paso Michael Jackson Muy bien, muy bien Ay, ya me cansé Me cansé, mano Te falta condición, pilón Tenemos que llevarte a correr Una poquita, una poquita Oye, ¿a dónde fue la Beli? Iván corre mucho ¿A dónde fue la Beli tú? La Beli Ah, no, la Beli anda que no sé por quién anda Que porque nos van a poner en cintura Y que quién sabe qué ¿Qué va a poner qué? En cintura Pues será la de ella porque no la encuentran Ya déjame en pan, Miguelito Ya estuvo bueno Ya sé que eres mi hermano Eh, ya están peleando Eh No, 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 no nos estén peleando, hombre Eh, nos estén peleando Ya Eh, por eso ¿Por qué se están discutiendo? 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 Eh, tampoco le grites ¡Ay! Mira, se cae solo Tampoco le grites a mi amigo Porque yo sí te pongo No, no, yo no dejo jecas, man Mira Somos de los mismos Mira ¿Qué dijo? Tú eres el culpable, Chisquín Por eso eres azulito No, mira, ahora yo voy a ser el responsable de esta casa Porque yo soy el más razonable No, 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 no Yo soy el más razonable Claro que no Le chispo porque yo soy el razonable aquí No, 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 no Pero tú eres un niño imaruro Defiérdete No, no, ¿tú qué? Yo voy a estar a cargo Yo soy el razonable Yo estoy más alto Por eso, pero ¿tú por qué me pegas? ¡Cállate! Tú no vas a ser nadie ¡Ey! ¡Zapo, zapo, zapo! ¿Zapo de qué? ¡Zapo de este hombre! ¡Hora, ya no estás poniendo gorro, ya! Yo soy el responsable Así que ve a abrir tú, ándale ¡Zapo de este hombre! No, yo soy el jefe, así es que No, no, tú no eres el jefe Ve a abrir tú ¿Ve a abrir tú? Tú, porque yo soy el jefe Es más, cabrala, Miguel Sí, la más fea ¡Ya fue a ver, Miguel! ¡Ya fue a ver, Miguel! ¡Órale! ¡Híjole! ¡Híjole, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¿Quién es? ¿Quién trae, Miguelito? Es que hay una señora bien fea afuera ¡Es chaparra y gorda! ¿Qué? ¡Es chaparra y gorda! ¿La del ojito matazos? ¡No! ¡No está el grosero! ¡No, mamacita! ¿Quién será entonces? ¡No sé! ¡Es una señora fea! ¡Ay, no! ¡La del ojito matazos! ¡Ay, no! A ver, déjame, voy a ver ¡Es horrible! ¡Ah, es la de los jitomatazos! ¡No, chisquín! ¡A lo mejor es Belly, hombre! ¿Eh? ¡A lo mejor es Belly! ¡Ah, déjame, voy a ver! ¡Belly, es cierto! ¿Qué fue? ¡Es horrible! ¡Muy horrible! ¡Ah, no creo! ¡Sí! ¿Qué puede estar tan horrible? ¡Más que Belly! ¡Más que Belly! ¡Más que Belly! A ver, déjame asomarme ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, Pilo! ¡No llegaste a la puerta! ¡Era un espejo! ¡Y tampoco es la de los jitomatazos! Entiendo aquí como una cosa como si se hubiera matado un mosco y se le hubiera quedado ahí ¡Mosilizado! ¡Está bien feo! ¡Está bien feo! ¡No, no, no! ¡A lo mejor es un mosco de la prehistoria! ¡De la prehistoria! ¡Beto, ve a fijarte! ¡Está bien gacho! A ver... ¡Son bien chillones ustedes! ¡Ay, mamacita! ¿Ves que hay gente más viejita que Belly? ¡Sí hay! ¡Es como ver a Belly sin pintura! ¡No, no, no, no! ¡Espérate! ¡Te vas a asustar a los niños! O sea... Es un programa infantil Eso no se dice Oye, mano... ¡Hay que hacer algo, Beto! ¡No! ¡Ah, ya sé! ¡Ve tú y pregúntale qué quiero! ¡No, ya sé! ¡Ya sé! A ver, tú eres el jefe ¡Ve y pregúntale! ¡No, pues tú eres el bueno! ¡El más razonable! ¿Qué? ¡Tú eres el razonable! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Y si le decimos al menso de Pepo? ¿Con qué al cabo que él todo hace? ¡Está bien menso! ¿Y le decimos qué? ¡Que si le decimos a Pepo! ¡Ah, que vaya a él! ¡Que vaya a abrir y que le pregunte quién es! ¿Y qué quiere? O sea, que se vaya ya O a lo mejor viene por limosna O mira, espérame, yo la atiendo, yo la atiendo ¡No hay nadie! ¡Chistín! ¡Ya! ¡No, pero tienes que averiguar qué quiere! ¡Te va a comer! ¡No hay nadie, pero qué quiere! Me dio miedo Porque me asomé por el agujerito de la puerta ¡Mujer Beto! Y estaba así como una bruja ¡Mujer Beto! ¡Ya me acusaste, Beto! ¡Adiós, lelelefante! Porque tú me estabas ¡Me lo lompiste, chifaro! ¡Ya, chiflado! ¡No! ¡Que vaya! ¡Que! 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 ¡Que yo escuché que abrían la puerta, pero no sé quién es! ¡Ve a ver! Porque hay una señora bien buena, bien hermosa ¡Sí! ¡Ve a preguntar! ¡Ve a preguntar quién es! ¡Ay! ¡Ay, mamachita! ¡Está bien fea! ¡Así como ve y pelo más! Sí, como multiplicado por unas cinco o seis, ¿verdad? ¡Mira mi colacioncito! ¡Mi colacioncito! ¡Ay, mamachita! A mí le dio miedo, no quiere ir Beto, hay que hacer algo para que se vaya ¡Buenos tortes! ¿Gorupo, eres valiente? ¿Qué dijo? ¡Buenos tortes! ¡Es María Julia! ¡No! ¡Habla cetáceo! ¡Como Dori! ¡Buenos tortes! ¡Ah, sí es cierto! A ver, vamos a decirle, ¿qué quiere? Así, una, dos, tres ¡¿Qué quiere? ¡Que me abran la puerta! ¡Obe, vamos a decirle que está mensa! Una, dos, tres ¡Está mensa! ¡Más respeto! Se me hace que era narradora de partidos de fútbol ¡Más respeto! Yo no voy a abrir, zafo ¡Zafo! 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 ¡Pepo! ¡Ni modo, Pepo! ¡Te tocó! No, hay que hacer algo, hay que hacer algo ¿Eres machín o no eres machín? Sí, sí, estoy machín Para que vean polares mielosos A ver Tiempo, tiempo, ven ¡Vamos a ponernos en una fila! ¡Ay, ya fue Pepo! ¡Buen chile bella lama! ¡Buenas tardes, niños! ¡Mi nasal diseñó la fea! ¿Perdón? ¡Mi nasal diseñó la fea! ¡Cállate! ¡Soy su nueva institutriz! ¿Su nueva qué? ¡Institutriz! ¿Y esa quién es? ¡Yo! Yo pensé que era la nueva automotriz Soy la nueva nana Que los va a cuidar a todos ustedes ¡Buenas tardes! ¡Más de ser la nana! Tú debes ser el cabeza de melón Beto, más respeto, por favor Tú debes ser el Bet, Pepo Si yo soy Pepo, mucho gusto Bienvenida, señora fea Tú debes ser el niño adorable El niño que se porta bien ¡Qué pelo no mía pachulia! ¡No, chiquilla! Ese soy yo ¡Más respeto, jovencito! ¡Ay, qué amargosa! Voy a decirles las reglas de este día ¿Las qué? ¿Anda vienes por la nana? Se vino del gimnasio ¿Las qué dijo? Se vino del gimnasio la nana Se entrincó, se le entrincó la cara ¡Mira, mira, mira! Como que se le paralizó un lado ¡Mira, mira, mira! Es la mamá de la chimoltrufia Oiga, ¿y por qué anda rompiendo los árboles, hombre? ¡No se atreva a tocar mi bastón! ¡Se fue a Chipinque! ¿Por qué? ¿Qué tiene de marro? ¡Regla número uno! ¡Del uno al treinta! ¡Regla número dos es el metro! ¡No acercarse! ¡Por qué huele feo! ¡Regla número dos! ¡No se bañó! ¡Huele feo! ¡Te verán! ¡Te verán! ¡Te verán! ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¡En la punta de la lengua! ¡Meta segunda! ¡Meta segunda! ¡Meta segunda! ¡No hay problemas con la lengua! ¿Cómo dijo? ¡En la punta de la lengua! ¡Meta segunda y deje salir el cloche para que... ¡Número dos! ¿En cuál iba? ¡Número dos! ¡Número dos! ¡Deberán hacer caso a todo lo que yo diga! ¡En caso de no hacer caso, serán acreedores al peor castigo que hayan recibido en su vida! ¡A ver! ¡En caso de no hacer caso en el caso! ¡O sea! ¡Bueno, entonces yo les hago caso! ¡O sea, caso al cuadrado! ¡Sí! ¡Ah, ok! ¡Caso al cuadrado! ¡En caso de no hacer caso! ¡Se harán acreedores al peor castigo y regaño de su vida! ¡Por eso, chato, yo les digo que no hacer caso, entonces ya está caso, chato! ¡Señor, jovencito, lo que sea! ¡Soy niño de siete años, por favor! ¡No voy a tolerar insolencias! ¡De nadie! ¡Sin excepción! Pues hay que ponernos bloqueador y protegernos del sol para las insolencias ¡No, chesquieles, es otra cosa! ¡Ah! ¡No se pase de listo! ¿Se ha visto lo que está ahí aquí? ¡Oiga, le di un zarpa a su tigre o qué? ¿Cómo que...? ¡Perdón! ¡Como que se le trepó un moco para arriba! ¡Oiga, se quiere parecer a Don Gato! ¡Soy una persona de avanzada edad, pero muy bien conservada! ¡No se nota! ¡En vinagre, yo creo! ¡No, no, no! ¡Oiga! ¡Soy una persona de ciento cincuenta y cinco años! ¡Ah! ¡Es la que está dentro de una botarga! ¿Eh? ¿Cuál botarga? ¡Ah, no, perdón! ¡Es su cuerpo! ¡Discúlpeme! ¡Oiga! ¿Y me puede decir su nombre? ¡Mi nombre es un secreto! ¡Ah! ¿Por qué rechina como carro? ¡Ah, porque patinó medio gacho! ¿De dónde viene? ¡Mi nombre es un secreto, sí! ¿De dónde viene? ¡Uh, de allá! ¿Y para dónde va? ¡Uh, para allá! ¿Y de dónde es? Soy de un lugar muy lejano ¡Ah, caray! ¡Ah, como la de Shrek! ¡Más lejos! ¡Ah, pues sí está bien fiona, oiga! ¿Verdad, pilón? ¡A mí recurre la gente desesperada! ¡La gente que ya no sabe qué hacer! ¡Ah, pues ve niños! ¡Vos ve niños están! ¡Chiflados! ¡Insolentes como ustedes! ¡Ay, no! Así que ya saben mis reglas O se portan bien O si no ¡Arde la troya! ¿Y quién es Troya? ¡Que vengan los bomberos! ¡Que me está mirando! ¡Que vengan los bomberos! ¡Es un incendio! ¡Que vengan los bomberos! ¡Que me está quemando! ¡Que vengan! ¡Aiga! ¿Y ese bastón qué es? ¿O qué hace? ¡Oiga! ¿Y le pidió la batalla a Harry Potter? ¡Me sostiene! ¡Sí, jovencito! ¡Ah, pues sí! ¿Y la batalla se la prestó Harry Potter? ¡Sí! ¿Y quién le hizo la bastilla? ¡Juan Salinas! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Le dije que no me podía tocar! ¿Perdón? ¡Perdón! ¿No recuerda usted? ¡Sí! ¿Me perdona, señorita? ¡En este momento todos se van a ir a hacer la tarea! ¡No, no, no! ¡Pone del niño que no haga la tarea! ¡No tenemos ganas! ¡No, ahorita no! ¡No acepto un no como respuesta! ¡No va a llegar aquí a ponerle que... ¡Ah, en fin! ¡No! ¡Nosotros tenemos la propia regla! ¡Vamos a reír al tolo! ¡Vamos a un corte y regresamos! ¡Vale nuestro que está sin el cielo! ¡Vale nuestro! ¡Aquí todos los invitamos a la grabación del show de Beli Beto este lunes 4 de octubre a las 11 y media de la mañana! ¡Y el martes a partir de las 11 y media de la mañana estaremos en grabaciones y a las 3 de la tarde estamos completamente en vivo! ¡No falte! ¡Te esperamos en el show de Beli y Beto! Adivina adivinador Salimos cuando anochece Nos vamos al cantar el gallo Y hay quien dice que nos ve cuando le pegan sopapo Si quieres saber ¡No te muevas! ¡Quédate a ver!